A ella le encanta bailar, y cuando sale se pone sexy, se pone sexy Su cuerpo le encanta menear, y cuando baila lo mueve sexy, lo baila sexy Ella me arrebata, mata, su cuerpo me mata, me gusta porque es sensata, la bella mulata, cualquiera no la embolata Hey pégate a mi cuerpo y hazlo sin pena, que yo tengo baby lo que te envenena Pégate a si, 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 con tu body bien sexy Rom, pom, pom, ahora comienza el vacilón, baby sígueme el son Perréeme a mi, no te vas a arrepentir, que es lo que tu quieres de mi Pógase bien loca, el punto que la nota le explota, si es que él está y se alborota Vístase pa' mi, hoy nos vamos a divertir, yo llevo a mis panas pa' tu combo y pa' ti Ella me arrebata, mata, su cuerpo me mata, me gusta porque es sensata, la bella mulata, cualquiera no la embolata Esta noche, quiero que nos vamos pa' la disco, que nos demos unos picos y cuando estemos listos Nos vayamos, de mi auto pa' mi apartamento, donde lo haremos lento, ven demuestra tu talento Esta noche, quitaré la ropa, los zapatos con la boca, una sensación muy loca Y hoy seamos, una pareja que se vuelva excitante Ya te arrebatas, bata, 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 yo sé que te gusta cuando el gordo te empata Mmm, te mata, yo sé que te mata todo lo que a dos te gusta porque de eso se trata Mmm, bata, bata, mmm, te arrebata, yo sé que te gusta porque mi flow te mata Baby, de eso se trata, yeah, de eso se trata, baby sé que te arrebata Te encanta bailar, cuando bailas te pones sexy, muy sexy, yeah Tu cuerpo empieza a menear, y cuando bailas te mueves sexy, te mueves sexy Te arrebatas, y tu cuerpo me mata, eres mujer sensata, cualquiera no te embolata Me mata, ella me mata, ella me arrebata, su cuerpo me mata, ella me mata, me mata, me mata, yeah Yeah, yeah, directamente de la habitación del tiempo, men, DJ Records, come on, hey DJ Gordo en la casa, el hijo de p***a tabata, los traficantes musicales Let say that acta, dice here, oh, tiempo, pa' que lo goces en la discoteca Tu sabes, hey The Musical Magician Bien